Ubicada en el mismo corazón de la ciudad de las Tunas, el telégrafo se convirtió en la primera tienda que presta servicios bajo la modalidad de ventas a plazos en esta oriental provincia. Confortable, bien decorada, con personas expertas en el arte del expendio y bien surtido, así se muestra este centro comercial ante la mirada suspicaz de los clientes al contemplar los artículos. Quizás los muebles estén un poquito más caros de la expectativa, pero lo que sí es la opción que realmente la compra a plazo es lo que beneficia a los trabajadores, porque tenemos la oportunidad de poder adquirir un mueble sin necesidad de tanta presión. Quiero comprar un jueguito de sala, lo hallo en precio y esa idea de ponerlo a plazo me encanta. Se puede enriquecer un poquito con más artículos y con esa opción de pagar por parte de crédito con un creditor, pienso que es una ayuda para todos, pienso que todo el mundo esté contento con esta opción. El objeto de esta tienda es favorecer la adquisición de artículos a plazos, los que pueden llegar hasta los 12 meses en dependencia de los ingresos de cada persona. Tiene 72 horas para traer todos los documentos que necesita. Si en 72 horas él no viene, yo puedo determinar vender el equipo a otra persona. Además, son 10 días, 72 horas tiene él para traer sus cosas y el resto de los días hasta los 10 es para yo verificar todo lo que él me está informando. Al importe total del artículo se le aplica el 20% y es lo que él debe dar de entrada. El resto del dinero a pagar es en 12 meses. Si al cabo de los 12 meses está afectado y no ha terminado el pago, yo lo visito, le puedo retirar el equipo, ponerlo en una tienda donde la empresa determine a otro precio y él pierde la cuantía que ha pagado ya. La modalidad de ventas a plazos se extenderá al resto de los municipios tuneros una vez que se monitoree y analice su eficiencia en esta tienda, el telégrafo. Nosotros vamos a iniciar la venta en esta unidad con los productos de aquí, de la localidad, de la provincia. Le hemos hecho compra a la empresa universal, a la compra a la empresa de servicio y al Udema. No obstante eso, nosotros pensamos incrementar las ofertas de esta unidad con compras a cuenta propista de la provincia y fuera de la provincia. La tienda El Telégrafo opera en moneda nacional y se efectúan de la oferta los productos de las cadenas de tiendas Caribe, Cimex, TRD y Caracol. Julián Velásquez, LTV Noticias.